Y en la jornada de ayer, el ex-puncionario del gobierno, Domingo Pepo, volvió a hacer noticias. Exactamente, porque volverá a la cárcel, deberá cumplir un poco más de dos años de prisión. Estamos hablando de Horacio Rey, recordemos que fue imputado, procesado y condenado por hechos de corrupción y también una causa federal por lavado de activos. En el fuero provincial es donde se dio esta novedad en la jornada de ayer, recordemos que luego de varias idas y venidas en cuanto a procesos penales que se dan en este caso, había sido condenado, luego la causa fue apelada. Va a ser condenado y esa condena quedó firme, por lo que la Cámara del Crimen Nº 3 ha decidido que cumpla su condena porque le restan aún dos años para cumplir estos cinco años y seis meses de prisión por hechos de corrupción. En ese lugar está nuestro compañero Juan Alba con la presidenta de la Cámara del Crimen, la doctora Padován. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Guille, Natalía. Exactamente, estamos con la doctora Padován para ampliar más detalles al respecto de esta decisión que se ha tomado el día de ayer por la mañana en donde lo tiene ahora ya Horacio Rey detenido y como decían ustedes, dos años y seis meses es lo que debe cumplir en prisión y eso es en principio también para terminar así de cumplir esta condena. La saludamos y la sumamos a la doctora Padován. Gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, finalmente se toma esta decisión de que Horacio Rey cumple la condena en prisión, ¿no? ¿Cómo le va? Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, doctora. Que todas las sentencias que dictamos los jueces de juicio finalmente se cumplen. Por ahí es dable entender que las defensas hacen sus planteos, hacen sus planteos recursivos, hacen sus planteos recursivos en la etapa provincial y también federal. Pero una vez agotados todos los recursos, las sentencias, los jueces criminales, las cumplimos y es por ello que en el caso de ser condenas de prisión efectivas, conocer el cómputo de pena y se remite al juzgado de ejecución penal a efectos de que el juez ejecute las sentencias que nosotros dictamos. En este caso, el Tribunal de Cámara Criminal Tercera, con distinta integración a quien hizo la sentencia del 17 de mayo del 2021, que esta fue una sentencia que la dictó el Tribunal Original de Cámara Criminal Tercera, luego de ello hubieron apelaciones también, o sea, recursos de casación, tanto por la defensa como el Ministerio Público Fiscal, y es ahí donde se origina la sentencia 225 del 15 de diciembre del 2021, donde dispone que la Cámara Criminal Tercera, con distinta integración, lleve a cabo, en primer lugar, la determinación de pena, o sea, la audiencia de cesura que se fue llevada a cabo en el año 2023 a Catavid y Rey, y se lleve a cabo un juicio nuevamente a Gutiché, y a su vez teníamos que cumplir también con la sentencia 65 del 17 de mayo del 2021, que era a otro de los imputados que se le había dado suspensión de juicio de prueba, y el Ministerio Público Fiscal no estaba de acuerdo con ello. Es así que la Cámara Criminal Tercera, con distinta integración, donde yo presido esta causa de, en virtud de haber asumido el cargo como jueza desde el 24 de febrero del año 2022, y con otras dos juezas de Cámara Criminal Primera, la doctora Natalia Curay, que actualmente ya está de licencia por maternidad, junto a la doctora Liliana Pupo, llevamos a cabo. Primero, fueron las audiencias de cesura a efecto de, efectivamente, la determinación de la pena. Lo cierto es que esta fue la sentencia 41-23 del 20 de marzo del 2023, en donde hacemos la determinación de pena para Catavid y para Rey. La defensa, haciendo, obviamente, nuevos derechos recursivos, hace los recursos de casación y también el extraordinario federal. Y lo concreto es que el Superior Tribunal de Justicia rechaza, finalmente, el extraordinario federal en mayo del año 2024 y nos reasigna la causa. Es por eso que, una vez que se agotaron los remedios procesales locales y nacionales, las sentencias están en condiciones de ser ejecutadas, que fue lo que dispusimos el día de ayer. Con relación a los otros imputados que habían en la causa, ya al día de hoy están todos condenados. Y también, de ellos ya se ha remitido también al juzgado de ejecución penal. Lo cierto es que, en esos casos, las defensas no han interpuesto recursos. Distinto era el caso del Rey, que a la sentencia nuestra habían hecho los recursos de casación y extraordinario federal. Es más, las defensas no han interpuesto que desde la primera sentencia del tribunal, a la sentencia en que integré yo como presidente, también han recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esto lo hemos explicado como tribunal, ya en el momento de hacer las audiencias de cesura, que una vez que se agotan los remedios procesales locales y nacionales, hay que cumplir con las sentencias del Superior Tribunal de Justicia y, en su caso, ejecutar. Que el recurso de queja federal no suspende la ejecutoriedad de la sentencia. Así lo dispone la norma procesal nacional y así lo dispone también la amplia jurisprudencia a nivel nacional y hasta la propia Corte de Justicia de la Nación, cuando se han llegado estos planteos de que se ejecutan sentencias que hay un recurso de queja federal. Pero lo cierto es que se agotó los recursos de casación y el extraordinario federal. ¿Eso quiere decir, doctor, que Horacio Recha estaba condenado? Sí, sí, sí. Recordemos que quedó firme en cuanto a que él estaba condenado, solamente que el Superior lo que hace es determinar cuáles son los delitos por los cuales estaba condenado. Por eso tenemos que hacer una nueva audiencia de cesura, que fue el que le hicimos en el año 2023. En estas condiciones solamente es ejecutar una sentencia, que es lo que hemos dispuesto. Por eso la detención, porque se trata de una pena de prisión efectiva. Yo siempre recuerdo que en la Argentina existe la posibilidad de la pena en suspenso, pero es para personas que no tienen antecedentes condenatorios y que la pena es hasta tres años. Hasta tres años la norma del Código Penal permite que sea una pena condicional. ¿Esto qué significa? Condicionada a que cumpla reglas de conducta. Y la condición siempre más importante es que no cometa un nuevo delito, sino que se revoca la condicionalidad y tiene que cumplir la pena por el delito anterior y la nueva. Pero lo cierto es que acá estamos frente a una pena efectiva. ¿Qué es lo que sucede? Que a los tres años se le dio el cese de prisión efectiva. Y la condición es un año y seis meses. Por eso es que se lo convoca, se lo detiene para practicarle el nuevo cómputo de pena. En el día de ayer solo pudimos llevar a cabo la detención, pero no el cómputo de pena, porque la defensa hace una serie de pedidos, debemos tramitar los mismos, y una vez que estén todos los informes, sí, darle a conocer el cómputo de pena. Luego eso tiene tres días para recurrir el cómputo de pena si en algo no está de acuerdo. Y finalmente pasa al juzgado de ejecución para que controle, o mejor dicho, el juez de ejecución ejecute la sentencia que dictamos los jueces de Cámara Criminal. En principio, entonces, nosotros hablamos de dos años y seis meses. Eso sería, a pesar de que no está ejecutado todavía, doctora. Ese día lo que le restaría, sin dar a conocer, porque todavía no tengo el cómputo definitivo para darlo a conocer, pero sí, cinco años y seis meses cumpliendo tres años de prisión preventiva, siempre para todo condenado, no es solamente este condenado, sino absolutamente... ...porque estuvo detenido. Por eso siempre, es más, en el día de ayer también se ve la ejecución de condenas de pena de otras personas, y exactamente lo mismo, solo que uno le da a conocer el cómputo de pena, le dice, usted estuvo privado de tal fecha, tal fecha, ahora le arresta por cumplir y va a agotar la pena tal día. O sea, esa es una función que tenemos los jueces. Es el último paso después de una sentencia donde entendemos que alguien comete un hecho delictivo y tiene que cumplir una pena. Es la resolución del cómputo de pena, y una vez que queda firme, ya transferir la causa a la ejecución penal. Bien, doctora, le puedo pedir allí si se puede colocar el retorno, así Guillermo Nertaliles está escuchando la doctora. ¿Qué tal, doctora Padován? Muy buenos días. Buen día, Guillermo Rieta, la saluda, doctora. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por su tiempo. Le quería preguntar, bueno, los cinco años que eran, ¿no? Cinco años y seis meses, Horacio Rey había cumplimentado tres años. Sé que esto por ahí corresponde más al juzgado de ejecución penal, pero ya ha cumplido gran parte de la condena. ¿Eventualmente él podría ser beneficiado con salidas transitorias una vez que se compute la pena y pase esta causa al juzgado de ejecución penal? Una vez que la causa llega a la ejecución penal, pero obviamente esto ya no es mi competencia, existe lo que se llama la progresividad de la pena. Obviamente está determinada la salida transitoria, la libertad condicional para los que son primarios y no tienen antecedentes condenatorios, y la libertad asistida para las personas reincidentes. Pero recuerde que esto se tramita ante el juzgado de ejecución penal, que el juzgado de ejecución penal tiene que llevar a cabo los informes del Consejo Correccional que tienen que ver con concepto y conducta. O sea, es otro trámite. Por eso es que la sentencia no la ejecutamos los jueces de Cámara Criminal, sino que la llevan a cabo los jueces de ejecución penal que tienen la ley de ejecución penal que aplicar. Otra consulta, doctora. Ayer quedó detenido Horacio Reyes, condenas accesorias, si se quiere, respecto a una multa de 50 mil pesos que se había mencionado. ¿Estos montos van a ser actualizados o se mantienen tal cual ustedes los habían impuesto? Todo lo que establecemos de pena tiene que ver con lo regulado por el Código Penal. Y es cierto que las penas de multas han quedado muy desactualizadas, pero esa es una reforma que corresponde a los legisladores nacionales, porque estamos hablando de una norma de fondo. Ni siquiera la puede reformar el legislador provincial. Pero lo cierto es que con las penas de multas del Código Penal han quedado sumamente desactualizadas. Pero lo cierto es que se les ha impuesto tanto lo que establece el Código Penal para el delito que fue condenado, que es la pena de prisión efectiva, es la multa y es la inhabilitación. Claro, perfecto. No solo para él, sino también para los otros condenados. En algunos casos también son inhabilitaciones perpetuas. Depende de cada uno del tipo de delito por el cual es condenado. Claro. Estas inhabilitaciones también quedaron firmes, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de que se rechazan los recursos de casación y extraordinarios federales, queda también firme la inhabilitación. ¿Cuáles son los informes que pidieron al Tribunal Oral Federal, doctora? Y entiendo que si él estuvo privado de libertad y en qué concepto está la causa en el juzgado federal, no tengo conocimiento de que tenga otra condena, pero por supuesto como Tribunal de Juicio, no solo, igualmente nosotros pedimos el informe de la UER, que ya lo tenemos al informe de la UER, pero es un pedido concreto que hace la defensa. Y siempre recalco esto, o sea, hay que respetar todos los pedidos que hace la defensa, tramitarlo, finalmente nosotros tomamos las decisiones, los jueces, somos los responsables. Se cumpla, siempre tiene que ser respetando el debido proceso, las garantías constitucionales y que tenga la tranquilidad la ciudadanía que las sentencias y sobre todo en la provincia del Chaco se cumple. Sí puede que no se cumplan inmediatamente sucedido un hecho, porque primero está la etapa de investigación, luego está la etapa de juicio, luego está la etapa recursiva local, luego está la etapa recursiva nacional, pero una vez que las sentencias quedan firmes, los jueces de Cámara Criminal las hacemos efectivas. O sea, somos muy firmes en el cumplimiento tanto de la ley como de la Constitución y el mandato que hemos jurado ante el Consejo de la Magistratura a hacer cumplir las leyes y la Constitución Nacional y Provincial. Y esta es una muestra cabal, este caso, ¿no? Porque ya mucha gente decía, bueno, queda en libertad, queda todo en la nada, bueno, estaba condenado y ahora tiene que cumplir esa condena. Y usted sabe mucho que ha sido defensora, además, durante muchos años, así que ha estado de los dos lados. Doctora, a partir de ahora, ¿cuánto tiempo pueden llegar a demorar ustedes allí en el tribunal para hacer lo que es el cómputo de la pena? Con relación a su planteo anterior, efectivamente he sido muchos años defensora pública, he tenido tanto la defensa de imputados como la defensa de víctimas. Y por eso es que esta causa toma estado público, porque seguramente la ciudadanía está expectante en saber que los jueces respetamos la Constitución y cumplimos el mandato de ser servidores de la ciudadanía, pero no es la única sentencia. O sea, toda la sentencia y a veces las víctimas saben también, en el caso de que cuando se constituyen en queredante, y esa ha sido mi labor en su momento cuando he trabajado, acompañarla y hacerla entender de que hay que respetar los planteos que hace la defensa a nivel provincial nacional, pero que una vez que esté firme se ejecuta. Y es más, en el día de ayer he ejecutado también otra sentencia en donde estuvo presente el padre de la víctima, donde estuvo presente la queredante, pero por supuesto, claro que esta es la que toma estado público, pero esto también es una tranquilidad, porque hoy tenemos la ley de víctima, que significa que toda persona que ha sufrido un delito, ya no solo que tiene derecho al acceso a la justicia, poder hacer la denuncia que se investigue, estar en el juicio como querellante, sino que también hoy tiene por la ley de víctima la posibilidad de ser parte en la ejecución de la pena. ¿Esto qué significa? Que de cualquier decisión que vaya a tomar el juez de ejecución previo, debe informar a la víctima y escucharla. Sobre todo esto es muy importante para los delitos contra la integridad sexual, para los delitos de violencia de género, o sea, hoy la víctima no es alguien que viene solamente a dar su testimonio en el debate oral y público o en los juicios por jurado, sino que es una parte real del proceso. Y el juez sabemos que tenemos que respetar, tanto los planteos como la defensa, como los planteos de las querellas y del Ministerio Público Fiscal, por supuesto. Y hace un control también la víctima, porque hemos tenido muchos casos antes de la ley, que ahora protege a la víctima, de que se encontraban en la calle con sus agresores, sin saber siquiera que estaban en libertad. Por supuesto, yo en eso soy muy respetuosa de la víctima, le doy toda la participación que la legislación establece, procesal y la ley de víctima, pero además también tengo una escucha muy activa. Y en muchos casos de delitos contra la integridad sexual y de violencia de género, lo que nos piden es la prohibición de todo tipo de contacto y acercamiento por cualquier medio, aun cuando esta persona cumpla una pena en efectiva, estoy hablando del condenado por este tipo de delito, que además no pueda comunicarse por cualquier medio, o sea que no lo haga ni por redes sociales, ni telefónica, y que esto esté vigente sobre todo si en algún momento o la progresividad de la pena accede a la libertad. Para la víctima es muy importante que esta prohibición se concrete. Y en todas las causas que tramito, cargo en el sistema proteger, todo lo que tenga que ver con delitos contra la integridad sexual y violencia de género, cargo en el sistema proteger de esta protección a la víctima, y también hago saber al juzgado de ejecución penal, que además solicita que de toda medida se le informe previamente a la víctima, para que justamente esto que usted me está señalando no ocurra. O sea, la víctima, como en el caso que he tenido ayer, también sabe exactamente cuál es el cómputo de pena, sabe cuándo la persona se va a agotar. Esto es significativo a través del sistema de la oralidad que nosotros tenemos hoy, la inmediación, y que hasta también llevemos a cabo donde son partes las víctimas y que lo hagamos oralmente. Los jueces siempre hablamos por nuestra sentencia, pero también estamos obligados a dar razones de por qué tomamos determinadas decisiones y hacerlo frente a la inmediación de quién condenamos o quién absolvemos y también frente a las víctimas. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Es muy amable. No, muchas gracias a ustedes y sobre todo, se vale tranquilidad a la ciudadanía respecto a esto. O sea, que en la provincia del Chaco la sentencia, una vez que son firmes, que quedan firmes, se ejecutan, se cumplen. Así que, muy buenos días. Me quedo con esa frase. Gracias, doctora. Doctora Lorena Padován, es presidenta de la Cámara del Crimen Número 3. En el Chaco, las sentencias se cumplen, dijo la jueza que ordenó detener a Horacio Rey para que cumplimente los dos años y seis meses de prisión que debe pagar a la justicia por corrupción y por un punto de pena. ¿Qué quiere decir esto? Los jueces van a ver cuántos años estuvo en prisión ya, que son tres años y pico, y que cuánto más le queda y si puede o no recibir algún tipo de beneficio, ya sea una prisión domiciliaria en su casa, una tobillera electrónica, si corresponde o no, eso ya lo va a hacer otro juez, no la doctora Padován, sino otro juez, que va a ser el juez de ejecución penal. Pero bueno, vuelve a prisión, volvió a prisión Horacio Rey para cumplir la condena que le había impuesto la justicia provincial a cinco años y seis meses de prisión por corrupto.